Capítulo 2 Historia antigua, verdad eterna Los hombres del amo, cuando los apóstoles utilizaron las imágenes de la esclavitud tanto para sus predicaciones como para escribir el Nuevo Testamento eran plenamente conscientes de lo que eso significaba en términos de la historia judía así como de la cultura romana. Desde el punto de vista de la historia de Israel, ser esclavo de Dios era identificarse a sí mismo con aquellos parados en el monte Sinaí y con las intenciones nobles que se proclamaron. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, Éxodo 24.3 Más aún, eran alinearse con hombres notables de fe, tales como Abraham, Moisés, David y los profetas líderes espirituales que ejemplificaron su misión incondicional a la voluntad y a la palabra de Dios Desde el punto de vista de la cultura del primer siglo, la esclavitud sirvió como una ilustración apropiada de la relación del creyente con Cristo, relación de su misión completa y su yugación al amo En ambos casos, ser esclavo era estar bajo la autoridad completa de otra persona Esto significa rechazar la autonomía personal y abrazar la voluntad de otro El concepto no requería grandes explicaciones, pues la esclavitud era común y había existido por muchos siglos Cuando el apóstol Pablo se refirió a sí mismo como esclavo de Cristo y como esclavo de Dios sus lectores sabían exactamente qué quería decir Por supuesto, eso no se verá algo menos impactante En el contexto greco-romano, como las ciudades a las que Pablo escribió La libertad personal era apreciada, la esclavitud era denigrante y la esclavitud autoimpuesta era despreciable y abominable Sin embargo, para Pablo, cuya única ambición era ser agradable a Cristo no podía haber una autodesignación más adecuada Su vida giraba en torno al amo Nada más importante, ni siquiera sus planes personales Otros escritores del Nuevo Testamento se hicieron eco de la devoción sincera de Pablo al Señor Santiago no se jactó de ser medio hermano En lugar de ello, se llamó a sí mismo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo Santiago 1.1 Más tarde, en su carta, Santiago instruyó a sus lectores con estas palabras Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos En lugar de lo cual deberías decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Santiago 4.13.15 Tal lenguaje traza fuertemente la relación esclavo-amo Los esclavos no podían ir y hacer lo que deseaban Estaban obligados a seguir la voluntad de su amo Pedro, Judas y Juan También se designaron todos como esclavos obligados a hacer el trabajo del Señor Estos hombres fueron compañeros de nuestro Salvador Y los líderes de la iglesia primitiva Sin lugar a dudas, justamente se les podría considerar la élite espiritual Sin embargo, ellos estaban felices de identificarse a sí mismos como esclavos Cuando examinamos el Nuevo Testamento Rápidamente encontramos que el término esclavo de Cristo No estaba reservado para creyentes de bajo nivel o neófitos espirituales Los apóstoles con entusiasmo abrazaron el título para ellos mismos Y también lo utilizaron para referirse a otros en el ministerio No es sorprendente entonces encontrar las imágenes de la esclavitud Utilizadas con frecuencia por todas sus epístolas en referencia a la vida cristiana La esclavitud fue una metáfora adecuada como explica un historiador La experiencia de la esclavitud fue una ilustración perfecta para una audiencia antigua Al igual que un esclavo, el cristiano converso experimentaba la fuerza psicológica violenta De la insubordinación personal, el deshonor social de apartarse de su familia Y cultura tradicional y la alineación natal de perder la identidad pasada propia Recibir un nombre nuevo, tener que aprender un idioma nuevo y otra visión del mundo Además de formar relaciones nuevas de parentesco La palabra doulos o esclavo incluso se utiliza en todo el libro de Apocalipsis Para describir la eterna relación de los creyentes con el Señor Tanto al inicio como al final del libro se nos dice que Dios entregó esta revelación Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto Apocalipsis 1.1, Apocalipsis 7.3 A los convertidos que componen los 144.000, se les llama los siervos esclavos de nuestro Dios En Apocalipsis 10.7 se hace referencia a los profetas de manera similar con la palabra doulos Así como a los mártires en Apocalipsis 19.2 No obstante, no es sino hasta el final del libro que en un sentido colectivo Se describe a todos los creyentes como los esclavos de Dios Apocalipsis 22.3.4 Un pasaje que describe las glorias del esclavo eterno Dice esto Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán allá Y sus siervos, douloi, literalmente esclavos Les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes La realidad gloriosa es esta Como sus esclavos, ustedes y yo, cualquier otro creyente de toda la historia humana Gozosamente adorará y exaltará por toda la eternidad a nuestro amo celestial El Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.